Hola familia de zorretes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien, bueno bien, a ver, soy de pensar que si estás vivo todavía hay esperanza Pero chicos, yo estoy en la mierda Llevo un verano un poco de mierda, no he ido a la playa, no he ido a la piscina, no he ido ni siquiera al río Y de empotrar bellas damas ya es que mejor ni hablamos Yo lo mío es trabajar la vida para vosotros, disfrutadla y estudiar mucho para no acabar siendo youtubers Hoy chicos vamos a inaugurar sección y como sé que os gusta muchísimo las perlitas sabrosonas que nos regala Producción Como por ejemplo, Producción, la ciencia Y si no, Producción, fregadero Bien Producción, has estado rápido Sé perfectamente que os gustan mucho estas perlitas y sé que sois buenos zorros y os merecéis lo mejor Y como no tenéis el amor de ella, al menos vais a tener el mío Yo me comprometo Y me comprometo de verdad, no como ella que te dijo para siempre Y para siempre fueron dos meses, yo es que no sé en qué estaba pensando esa moza Entonces he pensado que podría hacer un vídeo al completo repletito de perlitas sabrosonas Como si estuvieran lloviendo del cielo ¡Mójame! Todo youtuber tiene sus peculiaridades, su singularidad Yo por ejemplo, soy calvo Golpeo mucho la mesa Gesticulo bastante Ven aquí Me golpeo en el pecho Que pega aquí el valor Vamos, yo en concreto soy un puto personaje Pero, ¿me queréis? Entonces estáis alimentando a un monstruo No sabéis lo que estáis haciendo Otra peculiaridad es que soy un gran amante Pero si nunca lo sabrán las bellas damas Porque no me dan minutos No me sacan al terreno de juego No me dejan brillar Esto chicos Es el ritmo bueno Muchas veces le dais muchísima importancia Al mete y saca Cuando la importancia está realmente En los detalles O sea, el mete y saca es la base Pero lo que marca la diferencia Son los detalles ¿Vale? Paro ya, si eso Hacedme caso Que alguno de vosotros parece un conejo Parece la reproducción de los conejos Cuéntate en los detalles Con la cadera ahí Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás Bien Subnormalidades de lado Hoy vamos a hablar de las singularidades de Sergio Peinado Para el que viva en Narnia Y no sepa quién es Sergio Peinado Yo te lo presento Sergio Peinado es un youtuber fitness De casi tres millones de seguidores Sube vídeos de rutinas Alimentación y entretenimiento Tiene una calidad audiovisual muy buena Buenos medios de grabación Y una edición final Muy sabrosona Pero Sergio es un mermelada Sergio es la mermelada personificada Sergio está hecho de algodón de azúcar Sí, el troncho ese que llevan los niños en la feria Que es un troncho así con un palo Y lo van chupando, comiendo Y es normalmente rosa ¿Vale? Ese troncho Pues eso es Sergio Para mí Sergio es un gran youtuber Pero es que es demasiado dulce Es empalagoso Me da hiperglucemia ¿Estáis por ahí, chicos? Pero El tío lo peta Por lo cual Será una dulzura adecuada Para la mayoría de las personas Pero a mí me empalaga Vamos Si tuviéramos que definir brevemente A Sergio es algodón de azúcar Y creo que es la mejor definición Que se le puede hacer Algo muy singular de Sergio Y que llama la atención Es su forma de comunicarse Con su público Yo os hablo como si estuviéramos En una fiesta Tomando unos mostos ¿Eh? Pero él habla a su público Como si fueran perritos Gatitos O bebés ¿Estáis por ahí, chicos? ¿Estáis por ahí, chicos? A todos nos pasa Tú hablas normal Con la gente Oye, tú ¿Qué pasa? Ven aquí Eh Pero si te pones a hablar Con un perrete Cambias la voz Te vuelves como más dulce Más celestial Pero Sergio es así 24-7 en su canal Fuera de su canal No sé cómo será Pero en su canal Siempre habla así Todo el rato La cosa es Que a veces Te habla tan dulce Y tan tranquilo Y sosegado Que es que sedante Sergio Eres diazepam Yo te veo 5 minutos Y me quedo desnucado Pero si os soy Completamente honesto Al principio Ni siquiera Tenía ganas de ir Pero porque Estaba súper nervioso Y tenía mucho miedo Y algunos os preguntaréis ¿Pero miedo de qué? Pues Miedo de que En realidad No fuese nadie a verme Y Esa era la pregunta Que tenía toda esa semana En la cabeza Y que me iba rondando ¿Realmente Vendrá alguien A verme? ¿Estáis por ahí chicos? La vida es una lenteja O la toma o la deja La vida es una lenteja ¿Me acompañas? Otra peculiaridad de Sergio Es que es como un niño grande Esa persona que no dejó morir Al niño que llevamos dentro Deja que vengan a mí Deja que los niños se acerquen Deja que vengan a mí Acaban de darle una pata a la cámara Entonces Si tenemos una persona Que habla a su público Como si fueran gatitos No dejó morir Al niño que lleva dentro Entonces te estarás preguntando ¿Y cómo es su vocabulario? ¿Qué cómo es? ¿Qué cómo es? Diría muchas palabrotas Dichón Caca Dichón Caca Dichón Caca En un poco de cringe Lleva la pelota Regatea Ayuda Me tienes secuestrada Parece que va a hacer un pase Una asistencia Pero no Póngate otro Regate Disparo Chuta Y Gol 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 La arriba ha repetido el gol La bicicleta La bicicleta Pero no vamos en bicicleta Vamos en coche ¿Y obras maestras? ¿Tiene acaso Sergio en su haber Alguna obra maestra? Tiene, ni más ni menos Un vídeo que se titula Llevas cagando mal Toda tu vida Vamos a hablar de caca Uh, sí, sí Tú Lleves cagando mal Toda la vida Esa persona que tanto te gusta Lamento decirte Que hace caca Ese perro tan bonito Que lo ves por la calle Y te mueres por él También hace caca Ese gatito tan adorable También También produce mierda Tener unos soportes Para ponerlos aquí ¿Vale? Tú pones los soportes Y pones los pies De esta manera Te ayuda a tener una posición similar Que no es la misma Pero es una posición similar Y así la musculatura se relaja más Y facilita que hagamos caca Cucu caca Así que esta sería una opción Adaptada Una opción realista Porque no hay que cambiar Ni el baño Ni tener que hacer locuras Tienes algo En lo que puedas poner los pies Y nada Pues te pones aquí A hacer caca Aún recuerdo Cuando yo usaba pañal A veces la sentía Pero me dejaba llevar Y poco me importaba Dónde estaba En lo mucho que apestaba Un día dije Esto no puede ser Con esta caca en el culo No me puedo mover Y así es como Llevo el teléfono En el momento Que no es caca Caca Sergio es un hombre afortunado Ha conseguido El amor de ella A diferencia de ti Y a diferencia de mí Que nos deja En visto La mamahueva Que nos contestes Hombre Mujer Joder Que parece que te han cortado Los dedos Pero El amor es muy bonito Cuando lo vives En la intimidad Cuando compartes tu amor Con el resto del mundo Puede que ocurran Dos cosas Uno Que la gente diga Ay Qué bonito Dos Que la gente diga Iros a un puto hotel Mermeladas Sois como las nubes Que es muy guapo Ah, ole Ahí Por la tarde Justo en esos Que nos liamos Bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que estas perlitas Que nos han caído Del cielo Que hayáis echado Un buen rato Chicos De verdad De corazón Muchísimas gracias Por el apoyo Que le estáis dando Al canal Que vamos camino De los 100.000 zorretes Esto es una gran familia Chicos De verdad En el cocoro Guapos Chicos Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin Y al equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego